Hoy os traemos a la perla húngara Dominik Soboslai. Esto es la pizarra de la Bundes. Así es, hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas del joven de 19 años Dominik Soboslai. Héctor, ¿qué recorrido ha tenido antes de llegar al Salzburgo? Pues mira, antes de ello estaba en la cantera del MTK húngaro, luego se fue al Videotón, luego ya se fue a la cantera del Salzburgo, estuvo medio año cedido al Liefering de la Liga Austriaca y actualmente está jugando en el Salzburgo. Es un jugador que no está teniendo todos los minutos que quisiera igual, no está jugando demasiado en la Bundesliga, así que jugó prácticamente todo en la fase de grupos de la Champions. Y es un jugador que a mí me llama mucho la atención porque he oído hablar bastante de él, no he visto prácticamente ningún partido suyo, pero me ha llamado mucho la atención como ha hablado la gente de él y además al ser un jugador de la órbita Salzburgo, es verdad que ha sonado también para el Milan sobre todo y para equipos de la Serie A, creo que es un jugador que siendo de la factoría Red Bull podría recalar en la Bundesliga más pronto que tarde, en un Leipzig por ejemplo que apuesta por el talento joven y creo que un jugador húngaro que puede ser uno de los mejores jugadores magiares de los próximos 10 años, creo que Leipzig tal vez no lo va a desaprovechar y lo podemos ver en Bundesliga lo más pronto que tarde porque al final creo que el salto de la Liga Austriaca a la Bundesliga es uno de los pasos más lógicos que puede hacer y yo no sé cómo lo ves tú. Así es, yo tampoco he escuchado, he visto mucho, pero sí que sé que he oído su nombre, Somos Lai y la verdad es que tengo curiosidad, así que si quieres pues empezamos a ver sus mejores imágenes, ¿no? Vamos, vamos allá. Pues ahí estamos ya empezando a ver el vídeo de Highlights de SVMM, que es un gran canal de Highlights para los que no lo conozcáis. Ya os adelanto que es un jugador que destaca mucho en los vídeos de Highlights, habrá que verlo también con mucha continuidad, pero en vídeos de Highlights destaca mucho, sobre todo por ese regate que tiene, es un jugador que físicamente está bastante dotado y fíjate, Uriol, fíjate, fíjate los detallitos técnicos que ya empezamos a ver, ¿no, Uriol? Sí, sí, ya hemos visto ese taconcito, esa falta por la escuadra, que madre mía, estamos viviendo muchos goles de falta, otro gol, madre mía, se está clavando, ¿eh? No, no, sí, sí. Este, por ejemplo, creo que es un partido de la Liga Austriaca y la verdad es que yo lo había visto antes, estos tipos de goles y la verdad es que es un jugador, mira, aquí contra el Nápoles, contra Insigne, pero que tiene mucho regate, mucho descaro, que tiene buena zancada y sobre todo a balón parado, tiene una folla seca increíble, que a mí me recuerda chutando las faltas a Cristiano cuando las metía un poquito, ¿eh? No sé cómo te parece. Sí, es que tiene un aire, tiene un aire esa forma de chutar con la pierna derecha, ¿no? Sí. Y bueno, ahora vemos regate también, medio campo, cómo se va por velocidad un poco y pasa. Muy bien, me está gustando mucho y he dicho que no había visto casi nada de este jugador, pero la verdad es que me está sorprendiendo. Sí, sí, mira, aquí un golito contra Geng parece, pero sí, sí, la verdad es que, mira, fíjate, es un jugador que normalmente juega de extremo izquierdo o de interior izquierdo, siempre intenta entrar, aquí vemos entrando por la derecha, pero no, no, mira, se está en el centro del campo, fíjate cómo la enchufa con Hungría, pero realmente sí es un jugador que normalmente está acostumbrado a jugar en el flanco izquierdo, como vemos aquí, pero que tiende a ir bastante hacia el centro, aunque es verdad, mira, fíjate los regates que hace y fíjate qué bien define también, ¿eh? No, no, estamos viendo que tiene un buen disparo a media distancia, ¿no? Y bueno, un buen regate aquí, se va hacia el medio, la pasa, la verdad es que es increíble. Como siempre decimos, es un vídeo de Highlights, al final destacan las mejores imágenes, ¿no? Si viésemos todos los vídeos de Highlights, al final todos los jugadores podrían jugar en todos los equipos, pero por eso existen los ojeadores, ¿no? Para ver la regularidad y todo, pero la verdad es que está destacando, ahora que me quedo sin palabras de ver sus jugadores. No, realmente sí, fíjate, o sea, sobre todo, destacar yo sobre todo esa facilidad para regatear con tanta facilidad, es un jugador que es bastante alto, parece bastante alto, la verdad, y físicamente parece bastante fuerte, pero es eso, con el balón en los pies tiene un gran regate y estamos destacando mucho sus tiros. Ahora he visto, ¿eh? Este sí que me ha parecido el de Cristiano, esa forma de correr hacia el balón en las faltas, sí que tiene un aire, no estoy diciendo que sea Cristiano, pero sí que me ha recordado a él. Fíjate, la facilidad, sí, sí. Los jugadores que tienen esa sangre fría para regatear al portero, ¿no?, en lugar de chutar, siempre es un punto a favor que les doy yo. Totalmente. Pero fíjate, o sea, esa facilidad para combinar al primer toque, para definir con esta sangre fría que tiene, es un jugador de esos que imaginan, ¿no? Es uno de esos magos, ¿no? Aún es muy joven, obviamente, pero tiene ese tipo de magia que tanto se busca en un jugador ilusionante para un nuevo proyecto, un proyecto que está creciendo, y al ser un valor joven, tal vez, el Leipzig yo creo que se podría arriesgar, ¿eh? Sí, no, lo que has dicho, ¿no? Ese camino que han hecho ya muchos jugadores como Pamecano, como Leimer, ¿no?, de pasar del Salzburgo como campo de pruebas de la franquicia Red Bull e irse al club grande, ¿no?, por decirlo así, que es el Leipzig. Y la verdad es que han salido muy buenos jugadores de ahí. Lo hizo también su compatriota portero Peter Gulagsi, que también es húngaro. También. Gulagsi había pasado por el Liverpool y por Inglaterra, pero después de estar unas buenas temporadas en Austria, no, pues se fue al Leipzig. Y también está Héctor, el caso de Haaland, que parecía que podía ir al Leipzig y al final se fue al Dortmund. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Pero yo lo veo bastante bien en un equipo de la Bundesliga, así de media tabla igual, más superior. Yo creo que el Leipzig sería ideal, porque al final el estilo de juego del Salzburgo y del Leipzig es muy parecido. Entonces creo que adaptarse sería rápido y teniendo un entrenador como Nagelsmann se podría adaptar. Pero fíjate, la verdad es que sí, la verdad es que... Mira, este es un gol de Haaland, ¿eh? Creo que era un gol de Haaland ese cuando estaba en el Salzburgo. Pero fíjate, aquí el buen cambio de juego que tiene, el regate. Esto es en categorías inferiores, yo creo, ¿eh? Pero el regate es muy bueno y tiene mucha habilidad, sobre todo para salir de situaciones complicadas, para recortar, para buscar siempre el amague definitivo y acabar definiendo muy bien, como acostumbra hacer en casi todas las jugadas. Y ese disparo, ese disparo de media distancia, a mí es lo que me está llamando más la atención. Y la verdad es que, por lo que parece, no se lo he pensado dos veces, ¿eh? Pues sí, estamos viendo otra vez aquí las jugadas. Y bueno, vemos que es un jugador súper avenidoso, Uriol. Además tiene buena zancada, no lo habíamos comentado, pero realmente es un jugador bastante rápido, con buena zancada y con buen último pase también. Sí, sí, bueno, aquí vemos la vida regateando. Y no, yo lo que quería decir también es que, lo que decíamos antes, que el Salzburgo es un buen campo de pruebas, al final es un equipo que aspira a ganar la Bundesliga de Austria y que siempre está, ¿no?, pues en Champions o en Europa League y que este año en Champions le tocó el grupo de la muerte, por así decirlo, pero lo hizo muy bien y marcaron muchos gols. No, ya, balón parado es un escándalo este hombre. Sí. Por lo que se ve, es un escándalo. Y recordemos que ha debutado también con Hungría, ha jugado ocho partidos, ha marcado un gol y la verdad es que si sigue así su progresión será uno de los hombres importantes de la selección Magiart, que era tan importante en los años 50, ¿te acuerdas de esa selección de Puskas, de Dibberkopsis, que llegó a la final del Mundial contra Alemania? Ya lo comentamos. Pero sí, ojalá. Esa final del milagro de Berna. Totalmente. Sí. Sería bonito, ¿no?, volver a verlos ahí, una selección húngara un poco así más buena. Sería bonito, la verdad es que lo veo difícil, también tengo que decir. Yo también. Al final, la verdad, están Gulaksi, están este chico, pero tampoco tienen mucho más ahí para destacar, digamos, para hacer frente a España, Italia, Brasil, todas estas selecciones. Sí, sí, está claro, está claro, hay que decirlo. Pero bueno, siempre queda ahí el recuerdo de esa selección mítica y a ver si algún día vuelve. A ver si algún día. Tío, yo creo que va a volver a Austria, tío. Austria tiene pinta, sobre todo también porque vemos aquí el Salzburg está haciendo una buena factoría de talento austriaco y están saliendo buenos jugadores. Y, ojito, mira, bueno. Sí, al final cuando potencias también, no solo el fútbol de jugadores austríacos, sino el fútbol austríaco en general, también hace que mucha gente, ¿no? Muchos chavales se aficionen a este deporte, quieran practicarlo y al final, pues, cada vez vaya saliendo más gente, ¿no? Y hay además donde elegir, que esté más buena. Y, bueno, el Salzburgo está haciendo un gran trabajo con esto, además de que tiene otro jugador como Álava en la selección, así que también puede ser una de las selecciones que resucite. Y aquí vemos gol de delantero, ¿no? Sí, sí, este gol de delantero aquí pillo. Estos que no son bonitos, pero que cuentan. Sí, sí, sí. Estamos viendo algunos también que son de la época de juvenil, de cuando era juvenil del Salzburgo, pero realmente sí, tío, es un jugador que a mí, yo vi algún resumen de estos antes y lo he visto jugar algún partido y realmente me parece que destaca. O sea, veremos a ver si mantiene la regularidad, si da números más sólidos, pero obviamente está jugando poco, tampoco tiene grandes, no es un jugador que de momento tenga grandes números a primer nivel, pero es un jugador que, por lo que vemos, tiene calidad y mucha. O sea, que veremos a ver qué pasa, pero realmente calidad tiene y sobre todo, yo te destacaría lo que has hecho tú, el regate, el chute de lejos, sobre todo el disparo a balón parado, que es increíble, y también esa habilidad para filtrar este tipo de pases. Sí, ¿no? Y recordemos que también a veces los números en sí no son el único factor a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Dembélé, la temporada que estuvo en el Borussia, lo hizo muy bien y sus números tampoco eran una cosa que dijeras, wow, increíble, ¿no? Pero lo hizo muy bien y era un jugador de los que más destacaba, era muy rápido, permitía jugar con mucha profundidad, y al final esas cosas que ayudan al equipo también cuentan. Claro, claro, totalmente. Al final también es difícil que un extremo tenga grandes números, a no ser que sea un superclase mundial, pero es verdad, un extremo al final asiste más que marca, pero sí, sí, o sea, es un jugador que a balón parado si le das el balón, parece que te la va a meter entre los tres palos, veremos a ver cómo va el chute, pero te la puede meter ahí y no sé, y yo le veo un buen futuro, es muy joven, obviamente, pero yo le veo un buen futuro, la verdad, en los próximos cinco años veremos a ver dónde está. Sí, ojalá tenga continuidad, ojalá tenga continuidad, porque al final es lo más importante y tener un espejo, un escaparate donde no quieres. Vaya caño. La verdad es que, aquí vemos el recurso con la izquierda, de chutar con la pierna mala, digamos. Sí, sí. Y además me gusta la elegancia con la que mueve el balón, conduce, cómo aguanta el balón, me parece un jugador estéticamente muy bonito de ver, la verdad. Es un factor que también me gusta mucho con los jugadores, por ejemplo, en Havers lo veo eso, que es un jugador súper elegante, que además es muy bueno, pero es súper elegante con el balón, y me da la sensación que Soboslai también es parecido a esto, es un jugador que es vistoso a los ojos, es bonito de ver, y eso es un factor también importante para yo que sé, para atraer ilusión a un club que igual no tiene tanta en estos momentos, y bueno, el Leipzig si quiere dar un paro más, para tener recambios de calidad, pues Soboslai no lo veo nada mala opción, de aquí, la temporada que viene igual es un poco pronto, pero de aquí a un par de temporadas, o de aquí a un año, quién sabe si es un buen recambio para el equipo de Nagelsmann, ¿cómo lo ves? Sí, porque al final también el Leipzig es un equipo que ficha jugadores muy jóvenes, al final es que la mayoría de todos sus jugadores son muy jóvenes, y tienen mucho para desarrollar, Opa Meccano tiene 21 años, Angelinho que está cedido también tiene 21 o 22, es que todos, la mayoría de jugadores del Leipzig no pasan de los 25 años, y es un buen club para desarrollarse, y fichan jugadores que son promesas, pero que ya están consolidados, y quizá a Soboslai, ir de suplente al Leipzig para desarrollarse no le iría mal. Pues sí, la verdad es que coincido totalmente contigo, hasta aquí este resumen de Dominik Soboslai, es un jugador obviamente de la Liga Austriaca, no es de la Bundesliga, pero bueno, oye, podría tener un futuro cercano en la Bundesliga, y es por eso que lo hemos querido traer al canal, sobre todo pensando ya en la factoría Red Bull Leipzig, entonces, en este caso, hemos querido traerlo de esta manera, y no sé qué pensáis, si tenéis alguna opción de Soboslai, si creéis que va a ser un buen jugador, si se va a quedar en el intento, lo podéis dejar en comentarios, también nos podéis suscribir al canal, y también nos pueden seguir por las sociales, ¿no, Briol? Así es, nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, nos llamamos arrobapizarrabundes, vamos colgando información también por ahí, y nos podéis dejar tanto en la caja de comentarios como por Twitter e Instagram nombres de jugadores a los que queréis que reaccionemos o algún equipo del que queréis que hablemos, temas de vídeos que os hacemos bastante caso y pues durante estos días hemos hecho vídeo reacciones, hemos analizado varios equipos y hoy os hemos traído esta vídeo reacción. Y sobre todo, lo más importante, Héctor, que es... Nos vemos en el próximo vídeo. Música 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 ¡Suscríbete!